¿Fueron novio de Chepi? Sí, muchos años atrás. ¡Ay, ya! ¡Ay, qué lindo! A la Dady está haciendo otra cosa. ¿Le dio un beso en la boca? No lo vi porque estoy justo... Perdón. Fue piquito, ¿eh? A ver. ¡Wow! ¡Lind! ¿Daddy no tiene problema, no? No, Daddy ya lo sabe. ¿Y su novio en España tampoco no tiene problema? No. No, para nada, no. Ok, ok, está bien. Perfecto. En un momento. Te hubieses quedado con Piquín, Chipi, ¿no? Con Daddy. Te ibas a recorrer el mundo. Te metías en menos quilombos. No sé, me acuerdo de la corrida por el pasillo. Ah, sí, estaba malísimo en esa época. Nada, dale, Hernán, dale la nota, no corras. Bueno, a vos te tocó cada uno también. Como coach sufriste bastante con unos cuantos. Con unos cuantos. Bueno. Conmigo no, ¿eh? Conmigo no me fui. No, no, con Hernán no. Con Hernán no. Con la Chola Baldini, con Nicole, con otros, digo. Claro, cuando era coach, exactamente. De repente. Mucho tiempo. Sí, me acuerdo, sí. Claro, Carolina Baldini, Nicole Neumann. Era de madera y se llevaban pésimo con la Chichi. ¿Con qué? Ah, con la... ¿Con vos? Sí, no sé, no me bancó. ¿Quién? No me bancó, me echó. ¿Quién, quién? La Chola Baldini. La Chola Baldini. Ah, claro, Carolina Baldini. Son muy hincha pelotas y bueno, no me bancó. Clarito. ¿Quién? ¿Quién? La Chola Baldini. ¿Quién? Pues, Carlos.